Bueno, el tema de la obra pública ahora, estamos con el ingeniero Héctor Morales, director de ese rubro aquí en Guanajuato Capital, en el municipio. Héctor, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Muy bien, Arnoldo, muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, pues siempre el tema en Guanajuato es que hay poco dinero para hacer muchas cosas, muchas necesidades que tiene la ciudad. ¿Cómo te va en estos 11 meses de la actual administración en esta cuestión? Pues efectivamente no hay dinero que alcance, sin embargo, bueno, pues ya hemos metido mucho empeño. En esta encomienda que nos ha asignado el alcalde y con un gran compromiso con la sociedad. Del 10 de octubre a la fecha, llevamos ejecutados aproximadamente 186 millones de pesos en obra pública y recordemos que el mes pasado se autorizó el programa de obra pública también 2016, que anda con un presupuesto de 202 millones de pesos inicial, que creemos que puede ir creciendo un poquito más. Y lo bueno de este programa de obra pública que se acaba de autorizar es que el 42% del recurso va para comunidades rurales. Nos decía eso el secretario del ayuntamiento. Luego uno dice, bueno, 200 millones de pesos suena como mucho dinero, pero cuando piensas que un puente en León de cuatro carriles cuesta 200 millones, bueno, es todo lo que hay para Guanajuato. ¿Cómo lo distribuyen, Héctor? Sí, bueno, aquí el alcalde ha sido muy preciso ahí con las indicaciones y dice, vamos a tratar de apoyar fuertemente a lo que son comunidades rurales y apoyar lo que son los servicios básicos. En estos momentos el programa de obra pública que se ha armado para 2016 es infraestructura básica, agua potable, drenaje, electrificaciones, alumbrado, básicamente es a cubrir las necesidades básicas ahí de la gente. Bueno, tienes comunidades en zonas complicadas, la sierra es una de ellas, ¿no? Sí, es correcto. Estamos implementando algún otro tipo de acciones en algunas comunidades, como es la rehabilitación de caminos para que puedan tener una buena accesibilidad. Después de la temporada de lluvias te pegó fuerte el camino. Hemos venido trabajando, siempre la temporada de lluvias pega fuerte en la parte de los caminos. Hemos venido trabajando durante todo el año, ahorita ya vamos aproximadamente 80 kilómetros rehabilitados en caminos y empezamos a trabajar en algunos puentes peatonales. La gente de las comunidades nos pedía mucho los puentes peatonales. Estamos trabajando... Sobre carreteras. No, son puentes peatonales para cruzar arroyos, para poder llegar a las escuelas o a la parada del camión, a algunos puntos. No dar rodeos. Realmente son obras que no son muy costosas, son obras realmente sencillas, pero que les cambia la vida a una comunidad. Cuando ya les pones un puente peatonal para que en temporada de lluvias no se queden ahí encerrados, sin poder cruzar o esperar a que baje el agua del río para que puedan cruzar a pie. Entonces, bueno, pues estamos haciendo varias acciones de este tipo. ¿Podemos decir que no hay grandes obras, obras emblemáticas de infraestructura? ¿Todo está un poco distribuido en esta obra social? Está distribuido en lo que es obra social y, bueno, el alcalde sí ha mencionado que en este programa de obra pública no se pretendían obras suntuosas, sino más bien hacer obra social, que atendiéramos lo que son comunidades rurales, atendiéramos lo que son callejones y también, bueno, pues sin descuidar la parte de conservación del patrimonio. Hemos dejado una parte también ahí en el reconocimiento que Guanajuato es una ciudad patrimonio, es una ciudad turística, también estamos invirtiendo una parte del programa de obra pública en lo que son acciones de conservación de patrimonio y también estamos invirtiendo algo en infraestructura para la movilidad. En el caso de Centro Histórico, yo creo que una de las más importantes y que se retoma después de 10 años es la vialidad de la estación Las Teresas, que nada más se había quedado hasta la Plaza de Toros. Ahorita, este año vamos a hacer una etapa que más o menos va desde el Nejayote al entronque con el Centro de Convivencias, ahí Pueblito de Rocha. ¿Estás usando la vieja vía del tren? Bueno, estaremos usando la vieja vía del tren, ya tenemos ahí parte de los recursos, ya tenemos los proyectos validados y autorizados, que creo que va a ser una de las más importantes. Tenemos un proyecto de movilidad en el Centro Histórico, sobre todo en la parte de la Glorieta Unesco, Los Pastitos, 5 de Mayo, al tramo de Dos Ríos y San Javier, que también tratar de resolver un poquito el problema de movilidad ahí en el centro. Y bueno, la demás parte de vialidades para atacar un poco la problemática de movilidad van hacia la parte de la zona sur. El mantenimiento de espacios de la ciudad emblemático, los viejos puentes. Recuerdo, por ejemplo, que cuando se hizo una intervención en Sangre de Cristo, quedó ahí medio afectado el puente que cruza sobre Belauzarán, ¿no? ¿Ahí cómo estás? Mira, bueno, sí es un tema... Porque es una ciudad que hay que cuidar, ¿no? Sí, claro. Mira, nosotros, bueno, sí hemos revisado este tema de Padre Belauzarán, que según los documentos que tenemos nosotros en obra pública, es más por un asunto de la dimensión de los vehículos, no tanto por una cuestión estructural del puente. Cuando se construyó esta nueva calle, al parecer, hubo una solicitud por ahí de los vecinos, una solicitud ciudadana, donde dicen, metan vehículos más pequeños, no por una problemática estructural. Bueno, sobre todo por la seguridad de los peatones, porque las banquetas ahí en Sangre de Cristo, pues son muy pequeñas y entonces las dimensiones de los camiones urbanos, los grandes, pues sí entorpecen un poco ahí el paso de los peatones. Para los dos años que vienen, ¿qué están pensando hacer? ¿Cómo hacer rendir el dinero? Muchas necesidades de Guanajuato, hablábamos de un tema, los estacionamientos. ¿Tú crees que hay la posibilidad de asociaciones público-privadas o inversiones de otro tipo para mejorar tu trabajo en Guanajuato de estos servicios? Sí, bueno, se están analizando diferentes opciones, desde las diferentes áreas, desde la parte jurídica, desde acá, desde el área de obra pública, desde la parte turística. Así es una demanda que nos han hecho ahí el sector turístico, sobre todo. Nosotros, por la parte de obra pública, en este año nos autorizan un incremento para poder realizar proyectos. El presupuesto que nosotros tenemos para hacer proyectos no es muy grande. Sin embargo, dentro de esta bolsita que nos autorizan adicional para poder realizar proyectos, estamos metiendo el proyecto para poder ampliar uno de los estacionamientos, que es el de la estación, el cual... ¿Qué es el de ustedes? Que este lo opera el municipio, que, bueno, el instrumento de gestión, siempre para poder bajar recursos, pues es el proyecto. Entonces, si no tenemos proyecto, difícilmente podemos acceder a los recursos. Entonces, en estos meses que resta el año, estaremos realizando estos proyectos que, insisto, servirán de instrumento de gestión para esta parte. Y, bueno, se andan analizando algunas otras opciones. ¿Recursos adicionales? ¿Ves posibilidad cómo está la crisis que se viene en el país, sobre todo de partidas presupuestales federales? Mira, es complicado. Regularmente en estas fechas siempre llegan recursos de contingencias económicas. Nosotros ahí en la Dirección de Obra Pública estamos preparados con expedientes. Por si en algún momento nos hablaran y dijeran, a ver, ¿quién tiene expedientes? ¿Quién tiene proyectos? Bueno, nosotros estamos listos. Tenemos varios expedientes ya realizados y validados. Y, bueno, la instrucción del alcalde es que empezáramos a trabajar el programa de obra pública 2017 ya. Estamos trabajando ya en proyectos para poder estar listos y que esto nos pueda dar más ventajas para que el alcalde nos pueda gestionar el mayor número de recursos. Muy bien. Hay que poner a chambear al alcalde también. Muchísimas gracias, Héctor, por darnos estos datos. Al contrario, Ármalo, gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. El ingeniero Héctor Morales es el Director de Obra Pública aquí en Guanajuato Capital. Regresamos.